El Gobierno Nacional fortalece los trabajos en el túnel que conectará al sector La Rinconada con la parroquia de Caricuao. Con total éxito culminó la primera voladura controlada en el túnel 3 que conectará al sector de La Rinconada con la parroquia Caricuao en Caracas. La información fue suministrada por el Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas a través de su cuenta en la red social Twitter. Este procedimiento nos permite seguir avanzando en la excavación, donde alcanzamos el nivel macizo rocoso duro, reseñó uno de sus tweets. La Cartera de Transporte y Obras Públicas también informó que para esta primera etapa se trabajó con media sección del túnel utilizando una emulsión de Senatel Ultra. Cabe destacar que las detonaciones son ejecutadas por profesionales de amplia trayectoria en la materia y no representan riesgo alguno. Mencionada obra es impulsada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en el marco del Plan para la Movilización para la Gran Caracas.